¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Rey Suárez, tu casa, tercera emisión, Imagen Televisión Guadalajara. Hoy de verdad queremos que tengas una gran semana llena de éxitos, de cosas positivas, de salud, de logros y en unión familiar. Hay mucha información, esto fue lo más sobresaliente. Nuevo ataque contra militares en Teocaltiche marca el arranque de la semana. El saldo es de tres muertos. Autoridades afirman que es en respuesta a los operativos de fuerzas castrenses. Podría perder el brazo la oficial de la Guardia Nacional, que resultó lesionada en el ataque de Ocotlán. Por el caso, hay fincas y armas aseguradas. Disfrutan tapatíos. El desfile por el aniversario número 113 de la Revolución Mexicana. Atletas jaliscienses fueron reconocidos. Comenzamos con lo más importante de la información. Vea qué lindas imágenes. Esta mañana se realizó el desfile por la conmemoración número 113 de la Revolución Mexicana. Ya pasaron 113 años de aquel 20 de noviembre de 1910 que cambió al rostro de México cuando Francisco Madero inició la Revolución para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, que llevaba más de 30 años en el poder. Por tal motivo, y en conmemoración aquel día, realizaron el tradicional desfile en el que participaron elementos de los tres niveles de gobiernos, deportistas, institutos de educación y asociaciones civiles. Los asistentes que aprovecharon su día de asueto, disfrutaron del espectáculo. Me gustó, estuvo muy atractivo. Pues este, lo que es, es un desfile deportivo. Muy bien, este tipo de eventos dan mucho realce a la ciudad. Me pareció muy bonito, muy emotivo, aunque faltaron los aviones y eso, pero me encantó, me gustó mucho. Excelente, muy divertido, muy emotivo, muy bien. Además, superhéroes como Batman y Superman dejaron sus respectivas ciudades para lanzar pelotas y regalarles a los niños y asistentes una sonrisa. Fue en la avenida Chapultepec donde realizaron este evento al que también acudieron el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y otros funcionarios estatales, así como militares. Para Imagen, Carlos Garrizales. El rostro de los niños lo dice todo. Durante el desfile por el 113 aniversario de la Revolución Mexicana, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el director del CODE, Fernando Ortega, entregaron el reconocimiento a los galardonados con el premio Jalisco al mérito deportivo y al premio estatal de deporte. Quienes recibieron este reconocimiento fueron la pentatleta, Mariana Arceo, el entrenador de triatlón, Luis Miguel Chávez, la tiradora con arco, Andrea Maya Becerra, la triatleta, Rosa María Tapia, al responsable de taekwondo, Juan Arturo Plasencia, a Melanie Durán por su desempeño en golbol, Mayra Pérez en powerlifting y Arturo Castorena en natación. También en Vallarta hubo acción y se realizó el desfile cívico por el aniversario de la Revolución Mexicana. Funcionarios públicos municipales, autoridades civiles y militares fueron testigos en Puerto Vallarta del desfile cívico o deportivo que con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana se realizó en el malecón y las calles de este destino turístico. Los invitados de honor, los ciudadanos y turistas se agolparon desde temprana hora en las calles empedradas a la espera de los contingentes. Octavio López Vallartense nos comparte su experiencia con estos eventos. Casi tenemos 20 años viniendo aquí y pues es una tradición que siempre ya así lo vemos, de cada 20 de noviembre, así es. También compartimos impresiones con Gustavo Ramos, bombero de Puerto Vallarta, quien junto con su contingente fue de los más aplaudidos por el público asistente. Pues es un significado muy grande, es una satisfacción enorme el saber que tu gente te quiere, tu gente te admira, que hace tu trabajo con pasión porque sabes que hay gente, gente en tu puerto, en tu ciudad, que siempre está al pendiente de ti, de todo lo que haces y créeme que es algo muy satisfactorio para todos. El organizador de este desfile, Álvaro Botello, director de Comú de Puerto Vallarta, nos platica su satisfacción al término de este evento. Pues muy contenta la gente y muy contentos también nosotros por toda la participación de los alumnos y de las escuelas que se integraron, todo en base al deporte. Cientos de niños vallartenses de las principales escuelas públicas y privadas, así como las dependencias municipales, marcharon al ritmo de la música, mientras la gente emocionada aplaudía a su paso y celebraba sus movimientos y coreografías, celebrando hace un año más de la Revolución Mexicana. Para Imagen, Charly Saucedo. Qué bonito ver a Nuevo Vallarta, a Puerto Vallarta y todo el estado soleado, eso me da mucho gusto, pero en otra información, lamentablemente, nuevamente, el municipio de Teocaltiche se convirtió en escenario de un enfrentamiento. Integrantes del crimen organizado atacaron elementos de la Guardia Nacional en un hecho pocas veces visto. El saldo fue de tres soldados muertos y tres heridos. Fue el momento en que civiles armados dispararon en contra de un convoy de militares en el municipio de Teocaltiche el pasado domingo. La grabación fue tomada desde una de las unidades de los militares. Se observa como un camión con blindaje artesanal tipo monstruo de color blanco pasó por un costado del convoy y comenzó a disparar. Como pudieron, los militares intentaban resguardarse en las mismas patrullas y repeler la agresión. Fue entonces que apareció un segundo camión de color negro y disparó contra los efectivos. A lo lejos, el camión monstruo de color blanco siguió disparando. Incluso en la grabación se alcanzan a ver los disparos de grueso calibre y los militares resguardados. El camión regresa y es cuando luego de otra ráfaga los armados escapan y dejan a por lo menos tres militares muertos a bordo de la patrulla. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el secretario de Seguridad Estatal, Juan Bosco Agustín Pacheco, dijeron que luego de este ataque la vigilancia se tendría que reforzar. Estamos en comunicación permanente con las autoridades federales. Los operativos que está coordinando el ejército evidentemente tienen el riesgo de reacciones como las que hemos visto. El último, un ataque cobarde, una emboscada contra elementos del ejército. Pero la presencia de todas las fuerzas que están en los operativos interinstitucionales se van a mantener y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Fue el jueves pasado que otro ataque similar se registró, pero en Ocotlán, Jalisco, y aunque las clases se suspendieron ese día, el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, dijo que mañana todo regresaría a la normalidad en ambos municipios. Hemos estado muy atentos a las instrucciones de las autoridades de seguridad y desde el mismo viernes recuperamos la actividad. Teníamos previsto los consejos técnicos escolares, verificamos si todos se llevaron a cabo. El día de mañana martes todas las clases son ordinarias. Para Imagen, Kevin Esqueda. Mientras tanto, la oficial de la Guardia Nacional, que resultó herida en el enfrentamiento ocurrido en Ocotlán, continúa en estado grave. Ante esto, el coordinador general de seguridad del estado, Ricardo Sánchez Berúben, informó que la víctima fue trasladada a un hospital en el área metropolitana, en donde recibe todas las distintas transfusiones de sangre y de plaquetas que se necesitan. Y a pesar de que hubo quienes compraron los regalos navideños en el Buen Fin, los locatarios señalaron que esperaban que hubiera más ventas. Las promociones y ofertas del Buen Fin casi siempre son atractivas. Cuando el puente vacacional por el aniversario de la Revolución Mexicana está por llegar, inmediatamente locatarios y microempresarios ponen en oferta sus productos. No obstante, al no pertenecer a una gran cadena o al no estar en una plaza comercial, no siempre tienen el mismo flujo de clientes, por lo que las cámaras de imagen acudieron a platicar con ellos y en lo general dijeron que las ventas fueron buenas. Pues bien, ha estado tranquilo, pero pues bastante bien la verdad. Bien, la verdad, aunque estuvo un poco solo, había muchísima gente, sin embargo las ventas sí alcanzaron a bajar, no los sentimos como lo esperábamos. Otros sí vieron mejoría a comparación de otros días. Vendimos más que otros fines de semana a comparación, sí hubo buena venta. Vendimos como a comparación de la semana pasada, se vendió como el triple. Alan y su hermano tienen un negocio de venta y reparación de celulares, así como de accesorios desde hace más de 10 años. Cada Buen Fin les toca ver un panorama distinto. Bien, pero no como lo esperábamos, esperábamos una venta un poco más amplia o con más gente, pero pues no fue la misma que años anteriores, cada año ha ido bajando poco a poco. Todos coinciden en que esperan que el año siguiente mejoren las ventas, pero lo que más piden es que apoyen al negocio local. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y en el centro Tapatío fueron develadas varias estatuas en la Rotonda de los Jalicienses Ilustres. Cuatro nuevas esculturas adornan la Rotonda. El mariachi sonó con la sinfónica en la Rotonda de los Jalicienses Ilustres, una de las canciones que inmortalizó José Pepe Guisa. Y también se escucharon melodías de Consuelito Velázquez, como Bésame Mucho. Sus esculturas fueron develadas en el centro histórico. Tres. Además de los compositores, se colocaron las estatuas de Luis Manuel Rojas, abogado constituyente de 1917, también del ingeniero científico Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, destacó estas cuatro esculturas realizadas por los artistas Eduardo Ramón Estuvier, Rubén Orozco y Eber Barrera. Por ello este día, en virtud de esta pluralidad que nos distingue, venimos a hacer la develación de cuatro esculturas de Jalicienses que han destacado en el ámbito musical, por la composición de obras fundamentales de la cultura mexicana y de la humanidad, también en el desarrollo científico y tecnológico a escala internacional, así como en la labor política y social de nuestro país. Eduardo Ramón Estuvier, escultor de las estatuas de la compositora Consuelito Velázquez y del inventor Guillermo González Camarena, esperan que sean obras dignas. Yo espero que esto sea un digno trabajo, de acuerdo a la trayectoria y la altura de ellos. Estos jaliscienses ilustres marcaron la historia en diferentes ramos durante el siglo XX y llevaron el nombre de Jalisco a nivel internacional. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. En esta Tu Casa Imagen Televisión hemos vivido horas y momentos difíciles y es que les platico a ustedes que todos quienes integramos Grupo Imagen Guadalajara queremos extender nuestras más sentidas condolencias a nuestro compañero Juan Rivero Truarta por el sensible fallecimiento de su señora madre Leticia Truarta. Desde aquí enviamos un abrazo solidario a la familia Rivero de Otro Huarta esperando pronta resignación. Descansa en paz. Juan, estamos contigo en tus oraciones y con toda tu familia. Te queremos. En otra información, el andador 20 de noviembre en Zapopan se convierte en un salón de baile al que acuden chicos y grandes y de forma gratuita. La música de los ritmos latinos suena el paso de los paseantes del andador 20 de noviembre en Zapopan. Es Javier Hernández, que con una simple bocina pone sabor a todo el que se quiera unir a este grupo de baile sui generis que acepta a todo el que va llegando en el momento y quiera sacar sus mejores pasos. Javier Hernández, fundador de este movimiento, nos platica cómo nació este grupo. Este baile ya tiene más de 15 años porque antes era danzón también y ahora ya se metió en baile latino. Javier, con orgullo, nos platica qué emoción le genera organizar estos bailes. Una sensación que se siente muy bonita porque el baile es muy bonito. Luego es sano y es algo que te quita el estrés. Porque hay mucha gente que viene y baila y se siente a gusto y se va a gusto y vuelve a venir a bailar porque fue de su agrado y de sentirse bien e irse a su trabajo bien relajada por el baile. Los sábados y domingos desde las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche, toda persona que viene a caminar por el centro de Zapopan puede unirse a bailar sin ningún costo, sacando hasta los pasos prohibidos. Para Imagen, Charlie Saucedo. Fueron inaugurados los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos y en esta ocasión la décima edición se lleva a cabo aquí en La Perla Tapatía. Feliz inicio de semana. Soy Rey Suárez, Imagen Televisión, tercera emisión. Mañana tenemos tres compromisos y usted quiero que tenga una gran, gran semana. Buenas noches. La Perla Tapatía La Perla Tapatía